¡Ey! Hoy vamos a estar jugando un poquito de Dying Light con un Amiwi, el cual le duele la garganta bastante triste, la verdad. Le procedió a dar corona, así que vamos a ayudar a... al señor que está aquí. Señor, ¿dónde está? Uy... ¡BOOM! ¡Corre! ¡Oh, no! ¡Ya, deme el dinero! ¡Vámonos! ¡Vamos a hacer la misión principal! Bueno amigos, si no saben, este juego trata de parkour y zombies, así. ¿Ya guacharon? ¡Oh! ¡Oh, no! ¡Quítate, por favor! ¡Ahem! ¡Fuck! Aquí todavía no tengo esa habilidad. ¡Vámonos a la misión! ¡BOOM! ¿A cuánto está, por cierto? ¡Ja, ja! ¡400 metros! Y aquí es donde inserto el corte. Algunos centímetros más tarde. Sí tengo que decir. Bueno, a mí me... yo lo voy a decir. ¡Wow! ¡Ja, ja! ¡Ni que fueras Vegeta! ¡Buena! Inserte aquí algún clip de los... todos los gritos de Vegeta, por favor. ¡Ah! ¡Se ha metido el ojo! ¡Uy! ¡Qué grito más, ¿no? ¡Aaah! ¡No puedo ser tan tonto, Fargan! ¡Pues como el tuyo! Bueno, no sabe ni cómo lo estás haciendo, pero... ¡Aaah! ¡Vegeta! ¡Aaah! ¡Vaya! Oiga, señor, ¿está bien? ¡No! Es mi amigo, güey. Mírame a los ojos. Esto te va a pasar si no cooperas. Max, por favor, mírame a los ojos. Esto te va a pasar si no cooperas, ¿ok? ¡Adiós! ¡No! Ya estamos aquí. Vamos a hacer un pequeño salto mortal. Wacha, vente al puente. Para el video. ¡Oh, hi, Mark! Uy, espera. Espero no caerme. ¡Uah! ¡Bum! Ok, amigos. Ya estamos en el puente. Uy, perdón. Oigan. ¡Bum! Uy, te dije que te morieras, por favor. ¡Bum! ¡Uy! ¡Bum! ¡No le doy! ¡Ah! ¡Ole! ¡Vámonos! Max, ¿dónde estás? Por favor, ven. ¡Woo! ¡Adiós! ¡Ah! ¡No! ¡Me caí! Oye, yo también me caí, oye. Creo que voy a ser la única opción que veo en frente de mí. ¡Oh, ok! Suicidios. ¡Vámonos! No quedó bien el asalto épico, pero pues. ¡Rip! ¿Para qué me puedo tirar? ¡Sú! ¡Woo! ¡Woo! Vente, vamos a hacer la misión. ¡Uy! ¡Aaah! ¡Ey! ¡Buenas tardes! ¡No! ¡No ma! ¡Cuidado, eh! ¡Vaya! ¡Oh, vaya! ¡Me quedé a 14 de vida! ¡Me voy a hacer unos botis! ¡Aguanta! ¡Eh, botis! ¡Uy, fuck! ¡Aaah! ¡Espasmo! ¡Cúbreme, no! ¡Quiero hacerme botis! ¡Perfecto! ¡Ah, ya me curaste! ¡Ah! Pues vamos a salvar a los señores. ¡Uh! ¡Ey! ¡Vamos, vamos! ¡Vengan! ¡Uno por uno! ¡Oh! ¡Ah! ¡Mugre espaldero! ¡Ah! ¡Uy! ¡Le corté las piernitas! ¡Cúbreme! ¡Yo cierro! ¡Ah! ¡Oh, no! ¡Mátalo! ¡Yo cierro! ¡Oh! ¡Snap! ¡Cerramos! ¡Ah! ¡Vamos a subirnos aquí! ¡Max! ¡Por favor! ¡Te ordeno que los mates a todos! ¡Pero pues bájate! ¡Uy! ¡Listo! ¿Quién falta? ¡Uy! ¡Vamos a saquearnos! ¡Uy! ¡Qué miedo! ¿Quién viene? Escucho malos malosos. Creo que estaba aquí su casa, de hecho, de este señor. ¿Si hay alguien aquí? ¡Let me in! ¡Let me in! ¡Let me in! ¡Una deuda con la sociedad más tarde! Vamos a despejar... ¡Uy! Vamos a despejar... ¡Uy, jisus! Pero no tengo munición, creo. ¿Tienes munición de cada sol? Ah no man, no es cualquier escopeta Uy no, ey Pues bueno amigos, espero que les haya gustado Tengo miedo la verdad Que triste la verdad Bueno amigos, espero que les haya gustado el gameplay La cual solamente aquí dura 20 minutos Pero en la edición solo dura 6 Así que nos vemos en próximos videos Adiós